Todos los días los bomberos están preparados para acudir a cualquier emergencia. En Antioquia atienden alrededor de 7.000 tipos de emergencias al año. Nosotros los cuerpos de bomberos de Antioquia somos entes unidos que siempre en cualquier situación de emergencia grande o grave vamos a estar unidos y trabajando por salvar vida y bienes. Todos los seres humanos tenemos que hacer algo bueno, algo productivo por los demás.